En el municipio de La Partada se iniciaron los procesos de formación artística con el fin de fortalecer el ámbito cultural, capacitar a los niños, jóvenes y adolescentes en los diferentes procesos y a la vez generar empleo para los instructores que han sido golpeados por la pandemia. Me complace informarles que en el municipio de La Partada, a partir del día 27 de mayo, se dio inicio a la parte organizativa de los procesos culturales. En el municipio de La Partada, invitamos a nuestros niños, jóvenes y adolescentes a vincularse a estos procesos a partir del día de mañana. Cabe resaltar que es una valiosa oportunidad para que nuestros jóvenes, niños y adolescentes fortalezcan las artes, fortalezcan sus talentos, sus habilidades y sus destrezas. Desde la administración municipal se ha brindado el apoyo para que cada proceso pueda crecer y mostrar resultados a nivel local, departamental y nacional. Vamos a tener una gran dotación de instrumentos, donde los jóvenes puedan tener sus clases. Van a ser presenciales y van a ser virtuales. Muchas gracias a toda parte de ellos y esperamos que se inscriba en las diferentes áreas de estos procesos culturales.